Estoy tieso, es que ya me pusiste tieso Hola que tal yo soy Felipe Crescu y hoy me encuentro en el show de Laura Spoya Y vamos a ver que tal la ha pasado Laurita y si me encuentro con alguna otra chica Y le vamos a hacer probar estos caramelitos bean buslet Los que saben rico y saben malo Apeta un poco a caca pero bueno Debido al tiempo corto en el que ella ha estado acá No vamos a poder cumplir los retos que nos pidieron Pero le voy a hacer responder algunas preguntas que ustedes hicieron Y vamos a ver si quedamos por otra fecha Porque yo sé que ella va a regresar acá a Ecuador Así que pila, vamos Bueno aquí me encuentro con una mujer hermosa Carajo me encantas Laura Spoya Laura Spoya o es Chepa, que mismo es Yo ya estoy acá gozando y bailando Gracias por haber venido Felipe Estoy muy feliz del recibimiento de toda la gente Vino más gente de la que pensé que iba a venir Y créeme que incluso hasta yo me impresioné porque ya no había asiento para los demás Se acabaron los asientos cuando me dijeron literal ya no hay mesas Me asomé y dije wow Am I dreaming Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para toda mi gente ecuatoriana maravillosa Espero que se hayan gozado del show Esa es mi verdadera personalidad Yo tenía miedo que pueden decir oh my god de repente está demasiado intenso No, no pasa nada Guayaquil se llenó Así que en Machala tiene que ser igual Sobre todo porque yo en Machala gané virreina mundial del banano Eso es la virreina mundial del banano Me volví más loco Ve ahí está Abre una vueltita Una vueltita como mi Ve Vaya Que belleza Mira Mi banda y todo de la virreina mundial Así que los espero en Machala Y al día siguiente volamos a Manta Debido a que no vamos a poder hacer por el momento El reto de los caramelos Pero prometido que lo vamos a hacer cuando vuelvas Mira Me echo un par si quieres Tú uno y yo uno Ya A ver que suerte nos toca Si me toca uno malo Me echo un shot Ya un shot Y si te toca a ti te lo echas tú Ya pues dale vamos Vamos a probar la huevada Ahora le echo el reto yo Vamos a vertebra Ahí está a ver Escoge cualquiera Vamos cualquiera Parece limón Vamos a ver ojalá que sea moco o césped Tuvo rico A ver sóplame Sóplame la nariz Sí Bueno huele incluso hasta a shot Huele a shot A ver voy a probar yo uno A ver escógeme tú mismo Ya sabrás que sabes Es que es el shot que tienes ahí Ya que no te deja saber A ver dámelo Está bueno sabe a melón Todas Seguimos Ah ya seguimos Dale de una Vamos Carajo que todo está bueno A ver Vamos a probar este Que este puede ser que me venga malo Ya Está bueno chocolate Que carajo pasa aquí Todo está bueno Está fuerte Seguimos Vamos Nos acabamos la huevada Rico Oh carajo Ya ya Sabes que esta ya es la última Ya Nos han estapado Vamos a ver si me sale Esta huevada a vómito Nos vamos a tomar el shot tú y yo Dale perfecto Me parece genial Lo justo Dale Mientras vienen los shots Te parece Si te hago Unas pocas preguntas Que la gente me ha hecho Para ti Vamos a ver Ya que tú eres sin anestesia Y tú eres sin censura Vamos a ver que pasa A ver Déjame desbloquear esta huevada Ah perdón Ya está su contraseña Ahí es Ya A ver Esta pregunta dice Laura es polla Cuando era adolescente Era pollísima Polla En mi país Significa que no sabe tomar Y que se emborracha rápido Ya sé que en España Significa otra cosa Por eso Laura No es polla Laura es coño No tiene coño Si A ver vamos acá Dice Tengo una pregunta para ella Si alguna vez ella Hizo algo loco en su carrera Que cosas locas Hermano Se ha hecho todo loco En mi vida Pero lo más loco que hice Fue irme Al lugar mágico de Perú Que se llama Huancabamba A meterme en la laguna A menos 4 grados Para liberarme De las energías negativas Y visite un chamán Sola En las montañas ¿Qué chamán te pasó el huevo? No Y pégale con el huevo Y sigo en el huevo Es que acá los chamán te pasan el huevo No No me pasó el huevo Me pasó sus plantas Me hizo Ajá Está bien Esta aquí no es Ya A ver Pregunta No Ahí ya va a entenderlo Ya va a entenderlo A ver Con mi plata A ver ¿Cómo fue tu primera vez? Será un pecado decir Que no me acuerdo Matájalo ¿Y la edad por lo menos? Como 18 o 19 años A lo legal Era legal A lo legal Perfecto Vamos con la última Ya con la última Para no joderte más A ver ¿Sabes qué? Hasta ahí nomás Porque ya no encuentro más Esa pregunta que estoy leyendo Qué intensidad A ver Engañarías a tu esposo A cambio de algo Que siempre has querido ganelado Por ejemplo Ser conocida a nivel mundial Reconocida a nivel mundial Por ejemplo Poco a poco estoy llegando A ser conocida a nivel mundial Al lado de mi marido Toma Toma Bueno ¿Y el shot? ¿Qué pasó? ¿No vienen los shots? Mira Mira Laurita Vamos a ver Si cuando ella regrese Hacemos los retos Porque si nos han puesto retos Solo que No los podemos hacer ahora Yo justo Regreso Guayaquil Prometido Estar acá con Felipe Haciendo retos Pero tienen que escribir abajo Qué reto nos van a poner Yo quiero ver Me parece genial Quiero que me enseñes a modelar Vamos a ver Descalificado Descalificado Next Next El shot ya nos pegamos Ya nos pegamos ¿Qué ha pasado? Mis zapatos se atoronan En la madera Perdón A ver Ya La plena que se les quedó pegado Ahora para finalizar Un mensaje a la humanidad Paz mundial Gracias Laurita Siempre bienvenida Acá al Ecuador Estamos en contacto Para hacer los retos Y todo genial Un saludo Dale Rusa Rusa Hasta abajo Ya va Es que no puedo Estoy tieso Es que ya me pusiste tieso ¿Qué tal? Mi amor hermosa Bianquita ¿Cómo has estado A los siglos Que no te veo? Es verdad Tengo mucho tiempo Que no te veo Tú no te pierdas Si es que yo soy así Yo soy un alma libre Carajo Así es Te hace famoso Si te olvidas los amigos No no Tú eres mi amiga Forever and ever Oye y ¿Y qué pasó con el canal? ¿Ya no trabajas en los canales Que yo trabajaba? No ya no Ya hace tiempo pasado Ya se fueron a la vértebra Se fueron a la vértebra Muy bien Y bueno ¿Qué tal el show de Laurita? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo es la hueva? Muy bueno La verdad Me hizo reír mucho Con las vergas Pero muy bueno Ya saben De que trata más o menos Así que la gente Machali manda Trata de vergas Yo traje unos caramelitos Unos caramelitos Vamos a ver Si te viene uno puerco Uno malo Si te viene uno malo ¿Verdad? Ya te vas a quitar ese sabor Con un mame hacia mi Pero si te viene uno bueno Pero si te viene uno Pero si te viene uno bueno Solo es pico ¿Ya? Listo Ya listo Perfecto A ver Dale Escoge cualquiera Vamos Está bueno Está bueno Durando Ya Un besito de Durando Creo que ya te pisé las patas Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato No insultes a mi madre Que mi madre es virgen ¿Qué pasó? Lo siento Lo siento Mi madre me parió Por ubrigracia Mi estimada Fue un error Hijo de puta Un error Voy a hacer una pregunta De las que ¿Tienes tu celu? De las que me De las que le han hecho Ponme ahí las imágenes por favor Me parece que la gente Me ha hecho preguntas Para Laura Ya le hice las preguntas a Laura Ya Entonces yo ahorita voy a escoger Al azar una de las que le hizo a Laura Pero te lo voy a hacer a ti Ok Mientras no sea comprometedora Ni problema Vamos a ver Aquí hay una No, espérate Esta de aquí Tiene que ver con el marido de Laura Así que Este también ¿Me vas a preguntar de mi marido o qué? Ya A ver Aquí está Pregúntale Si una mujer puede vivir Sin sexo ¿Puedes vivir sin sexo? Normal El sexo es rico Es bueno Obvio El sexo es rico Y que la persona que diga que es virgen Se pierde de mucho ¿Verdad? Y si es virgen por el culo no Delega 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 Pero bueno Tú me tienes en Facebook Me tienes en Facebook Mi vida Me tienes en Facebook Me vas a hacerme tener problemas Es una amiga de teatro por si acaso Somos actrices Hace años Somos actrices Somos actrices profesionales Y este beso Este beso es profesional Es profesional Exacto Y como somos actrices También las tijeretizas que nos pegamos También es profesional Exacto Como estás hermosa de mi vida Carajo Muy bien Muy bien Aquí disfrutando de la fiesta Sin alcohol Sin nada Así me gusta Como se debe ser Carajo Así me gusta Carajo Tú eres una mujer ejemplar Con eso que acabas de decir Me acabas de enamorar Carajo Me acabas de flechar el corazón Las nalgas Todo No, no empiezo No empiezo Bueno Y que tal Que tal el show de Laurita ¿Te gustó? Mira la verdad Yo no llegué al show Es que recién me desocupo Yo llegué a la fiesta Seguí a la joda pues Bueno, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ah, 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 verdad A ver, mira Mira Mi lenguita hermosa Ve Aquí yo tengo unos caramelitos Ya Ya Que tienen todo tipo de sabor ¿No? Ya, ok Ya Vamos a hacer algo Vas a probarlo Ya Si te viene el malo ¿Qué me das? Si te viene el malo Un abrazo Un abrazo Ya Y si te viene el bueno ¿Qué me das? Un beso en la frente Ya, ya, está bien, qué chucha, vamos, vamos Ya, listo, a ver, déjame mezclar Todo bien esta huevada Agarra cualquiera, vamos a ver Abrazo o beso en la frente, come la huevada Déjame botar el chicle ya Bueno, ya con ese chicle ya Bueno, malo, come la huevada Está buenísimo Está bueno, está más bueno que yo No, no, es más bueno que tú Ay, qué belleza, carajo, por eso somos esta mujer Vamos a hacer una cosita Dame tu celular, tienes ahí tu celular Mira, yo, mucha gente me hizo Me hizo preguntas para hacerle a Laurita A la hora es polla Entonces, yo ya se las pregunté, ya me respondió Pero ahora, solo te voy a hacer una pregunta De todas las... ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Chuta, es en serio Es que eso me pregunta la gente Mira, fue Cristian Carriel Él me preguntó esa huevada Esa hijueputa Bueno, ya, miren Chúpalo No, eso no se dice No se dice No se dice ¿Quieres reponer otra pregunta? Otra, otra Ya, otra pregunta Vamos, vamos entonces a la... Ups Se me fue un carajo Vamos entonces a la que me salió al inicio La que me salió al inicio fue Si una mujer puede vivir sin sexo O sea, es que no, no puede vivir sin sexo Si o no, porque es lo primordial Es difícil, es difícil Pero si se puede ¿Tú crees que se puede? Obvio Si eres monja No soy monja ni verga Pero si se puede Está bien, está bien Chévere, toma, toma Me encantó, me encantó esa respuesta Esas son las respuestas que enamoran, carajo Enamoran y erectan O sea, digamos, me ponen feliz Está bien, está bien Qué linda Qué linda, milen Venga, bueno, a ver, un mensajito a la humanidad Que disfruten su vida Que hagan las cosas bien No hagan huevadas No se droguen No chupen No se hagan verga Y disfruten la vida Porque la vida es hermosa Así es, la vida es hermosa, carajo No chupen Y si van a chupar Ya depende de cada quien Te quiero Plena, plena, plena Te quiero Gracias, guapa Bueno, y eso ha sido todo por hoy Aquí con la hermosa de Laura Spoya ¿Cómo que no? Ay, pasó mi amor Pues, carajo Pasó el amor de mi vida Y ya saben, amigos Si quieren conseguir estos caramelitos ricos Y asquerosos a la vez De Bean Buslet Solo escríbele a mi pana César Esteves Al WhatsApp En este numerito Pilas con él Dile que va de mi parte Que Felipe Crespo te envió Cómprale esta huevada Que también vende los caramelos de Harry Potter Que son Que son los más asquerosos de todos, carajo Original Solo César Esteves te vende los pepas, carajo Así que pilas, pilas, pilas Bueno, díganme qué tal les pareció Díganme Aquí también pónganme ¿Qué otro reto quieren que haga Laurita? Porque ya me dicen que va a volver Creo que en una semana o algo así Para ver si hacemos ahí los retitos Y ya cumplimos de una vez la huevada Así que hágamelo saber Acá en la caja de comentarios Déjame un comentario acá abajo Dale like Compártame Más que la gripe Más que la polla Suscríbete Y por favor activa esa campanita que está al lado de los dos de suscribirse, carajo Chao Ya Ya estamos Mañana Bueno, o hoy No sé Voy a subir este video Digamos que 8 de junio Estoy subiendo el video 8 de junio Hoy 8 de junio En Machala Pilas People Vayan que está genial Todo en la caja de información Y también el sábado en Manta ¿No? Tienen que llenarlo No se pueden caer atrás Que en Guayaquil se llenó No se pueden caer atrás